Campesinos del municipio de José María Morelos están muy preocupados porque dicen que los candidatos están tan ocupados en hacer campaña y en salir en los medios que las verdaderas necesidades del campo. Y es que la próxima temporada de siembra de maíz en las comunidades del municipio es en las mismas fechas que las campañas de los candidatos, quienes se acercan a ellos para pedir su voto, pero hacen oídos sordos a las peticiones de apoyo de los campesinos. Eusebio Ucmo, productor de la comunidad rural de Sabán, refirió que ya eligieron el mejor lugar para su cultivo. Ahora esperan las lluvias para poder sembrar, como cada año, pero necesitan de fertilizantes para poder sacar adelante la siembra, que es de gran ayuda para las familias de la comunidad. Sin embargo, demandaron que se les apoye con insumos por parte del gobierno, ya que son un grupo olvidado para las autoridades y que por la falta de recursos el campesino requiere de apoyo urgente, como es la dotación de bultos de fertilizantes para trabajar las pocas hectáreas de maíz. Reiteró que saben que son tiempos electorales, pero el campo requiere mucha ayuda.